buenas tardes buenas noches amigos del youtube buenas buenas noches donde quiera que se encuentren todos lados donde vayan a ver este vídeo hoy es lunes primero del mes abril llevándoles estas tomas nada más para que miren ustedes qué hermosos están estos árboles aquí bien decorados con estas hermosas flores están súper 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 llenos de tantas flores que están es un hermoso panorama un hermoso espectáculo verdader y jerry jerry son los cerezos los que están ahí todos los árboles son son cerezos pero están súper súper llenos de flores miren nada más es una maravilla ver eso de aquí y quizá es un supermercado aquí y es donde estoy agarrando estas tomas de aquí están muy muy bonitos parece que estuvieran que tuvieran este algodón grande algodón pero miles y miles de flores y todos los arbolitos que han puesto aquí que han decorado estos estacionamientos están así llenos de tanta flor que se miran allá a lo lejos se puede mirar nuevamente también otros que están hacia allá miren todo eso donde se miran las luces allá y eso los pusieron nada más para que en este tiempo los árboles adornen aquí pero es algo sumamente impresionante algo hermoso ver eso los cerezos los cherries a llevarlos para allá que miren aquellos de allá ahí tengo el carro del mandado con 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 varios varios de estos de no traigo mi estabilizador y pero pues vamos a seguir caminando aquí un rato nomás para llevarle estas tomas a ver si no se llevan mi hoy es primero de abril pero así estaba cuando estaba nevado aquí estaban súper súper hermosos con tanta nieve que había pero ahora el espectáculo es de las flores hace tiempo les llevé las tomas allá del árbol del de las arboleras de los cómo se llaman por allá hombre de los de jardín botánico y ahorita todo hay muchísimos cientos de arbolitos como de esos plantados allá entonces antes de que se seque eso voy a llevarlos allá al al jardín nuevamente para que miren nuevamente este gran espectáculo de los cerezos cientos y cientos de personas van a sacarse unas van a sacar fotografías de estos árboles allá en aquella parte de allá pero miren más qué hermosura de la naturaleza de estos árboles no dan frutos porque no los dejan es algo así es algo espectacular amigos de youtube buenas buenas noches donde quiera que vayan a ver este vídeo mañana temprano hoy es primero de abril algo que miren algo de belleza que miren pero también no es algo agradable ver tanto árboles que han puesto así para decorar nada más aquí el estacionamiento de este centro de esta tienda es algo es algo bello tiene muchísimos árboles ahí también están otros árboles que están ahí pero como estos que les da la luz se miran muy bonito muy 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 algo muy agradable aquí les grabé también cuando estaba nevado esto de aquí pues también casi se miraban así que estaban así pero esto es algo más diferente algo diferente a la puerta de su negocio la puerta de su hogar la puerta de su oficina llevándoles todas estas tomas directamente hasta por allá hasta badiraguato guanajuato saludos california saludos saludos este michoacán saludos chinita donde quiera que hay chinita donde estás saludos a todos ustedes amigos seguidores de youtube suscríbanse aquellos que no han se han suscrito habrá más oportunidades y en esta vez no se quieren suscribir tomas diferentes algo diferente hoy es primero de abril nuevamente son las 10 de la noche viene a comprar mandado más dirigido antes de que pase algo más pase un aire pase un chiflón y les voy a tirar las flores este voy a grabar esto de aquí pero eso es lo que le estoy llevando amigos buenas noches nada más quería llevar estas tomas para ustedes para que se deleiten estas hermosas tomas de estos árboles de los cherries de las cherries buenas noches amigos que estén bien ahí estamos cambio fuera